del evangelio según el apóstol juan después se manifestó jesús otra vez á sus discípulos en la mar de tiberias y manifestóse de esta manera estaban juntos simón pedro y tomás llamado el dídimo y natanael el que era de caná de galilea y los hijos de zebedeo y otros dos de sus discípulos dícele simón a pescar voy dícenle vamos nosotros también contigo fueron y subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada y venida la mañana jesús se puso a la ribera mas los discípulos no entendieron que era jesús y díjoles mozos tenéis algo de comer respondieronle no y él les dice echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces entonces aquel discípulo al cual amaba jesús dijo a pedro el señor es y simón pedro como oyó que era el señor ciñose la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra sino como doscientos codos trayendo la red de peces y como descendieron a tierra vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan díceles jesús traed de los peces que cogisteis ahora subió simón pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y siendo tantos la red no se rompió díceles jesús venid comed y ninguno de los discípulos osaba preguntarle tú quién eres sabiendo que era el señor viene pues jesús y toma el pan y les da y a sí mismo del pez esta era ya la tercera vez que jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos dícele sí señor tú sabes que te amo dícele apacienta mis corderos vuélvele a decir la segunda vez simón hijo de jonás me amas respóndele sí señor tú sabes que te amo dícele apacienta mis ovejas de cierto de cierto de cierto de cierto te digo cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías mas cuando ya fué eres viejo de todo el pez y de cierto de cierto te digo cuando eres más mozo te ceñías e ibas donde querías mas cuando ya fué eres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará á donde no quieras y esto dijo dando á entender con qué muerte había de glorificar á dios y dicho esto dícele sígueme volviéndose pedro ve aquel discípulo al cual amaba jesús que seguía el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho señor quién es el que te ha de entregar así que pedro vio a éste dice a jesús señor y éste qué dícele jesús si quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti sígueme tú salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir mas jesús no le dijo no morirá sino si quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti éste es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que jesús hizo que si se escribiesen cada una por sí ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir amén fin del evangelio según el apóstol juan